Este video no discrimina ninguna elección personal. Simplemente está basado en datos históricos. Este resurgimiento de estos libros, de estos autores, de estos pensadores, instauradores del tema, se lo debemos al mentiroso filipino embarazado. Que por cierto, nunca se había operado su miembro masculino ni se había ampliado la vagina. Lo único que hizo fue esconder a su único miembro masculino. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Merigian y vamos a hablar de ingeniería social con el tema de ideología de género. Hay que acordarse del filipino, el primer hombre embarazado para revistas prestigiosas, que duró varios meses en los primeros planos de los medios. Esta teoría encuentra sus bases en varias corrientes ideológicas. El marxismo cultural, el cual propone una revolución social, política y cultural en contra del sistema de valores de carácter tradicional. También consecuencia del surgimiento de la revolución sexual y del feminismo de los 60 y 70. En la cara, una sonrisa de orgullo, Carlos el apodo, no vamos a nombrar a nadie. En 1992 fue tapa de todos los diarios y nota principal de los mexicanos televisivos de las cadenas más importantes del mundo. No era para menos, era el primer hombre embarazado de historia. El Dorotávide, en este caso, lo que marca una diferencia con otros de su tiempo, es que llegó a las portadas de los medios más serios. No fue asunto solo de tabloides y noticieros sensacionalistas. Reuter, Franz Press, el Washington Post, la NBC. Nadie se quedó afuera, nadie se atrevió a dudar. Una nueva era comenzaba. La misma plantea que la identidad personal depende solo de nuestra voluntad y está sujeta a nuestras necesidades y deseos. Una de las máximas exponentes fue Judith Butler, quien afirma que el género es fluido y múltiple. El existencialismo ateo, planteado en la obra de Beauvoir y proveniente del existencialismo de Sartre. Propone que no existe ninguna entidad metafísica y religiosa, al mismo tiempo que controla el temor a la muerte ya que no existe figura que dé paso a algún tipo de salvación. Seis meses de embarazo. La mejor prueba era esa panza, que sobresalía con cierta armonía. La explicación científica era que Carlos era un nemafrodita que había nacido con los dos sexos y que se había realizado una operación para ampliar su vagina, eliminar su pene y así mantener la preponderancia de sus órganos femeninos. Cada dato o al menos cada hipótesis que favorecía a creer en la historia era magnificado y replicado por dos lados. Pero aquellos que contradecían la historia, que le quitaban verosignitud, terminaban en un cono de silencio. Nadie quería escucharlos. Los médicos, los ginecólogos de Carlos, decían, vamos a seguir con atención la evolución de la madre y naturalmente del niño. Eso sí, pedía discreción y tranquilidad, pero mientras hablaba rodeado de micrófonos y fotógrafos. En la actualidad se habla de la Fed News, un concepto que no se conocía en 1992, tampoco de la posverdad. El caso del filipino embarazado, como se lo conoció usualmente, pudo ser un precursor, una combinación de creencias, de voluntad por creer, de ignorar advertencias y certezas científicas. Se olvidaron los datos objetivos y la cautela. Se privilegió el deseo, lo querido. Este, muy claro esto. Se privilegió el deseo, lo querido. Y se ignoraron advertencias y certezas científicas. Paradójicamente, con la reciente eclosión del término posverdad, lejos de denunciar la falsedad, se pretende establecer una nueva mentira. Se trata de construir pruebas para que sean congruentes con la identidad y no con la verdad. Por supuesto, el caso del mentiroso filipino embarazado hizo un impacto terrible. Fue la nota del momento. Y todos querían que llegara a buen término. Eso hizo reflotar autores y estudiosos del primer hito de la ideología de género, por ejemplo, la obra de Simonet de Biagouar, El segundo sexo, que fue en 1949, la cual hace referencia a que el hombre es capaz de ejercer su libertad al rechazar la realidad previa. Elementos esenciales del individuo. Algunos autores resaltan la necesidad de incluir tres aspectos esenciales para construir la identidad del individuo, factor importante en este caso. Sexo biológico. Determinado por los rasgos físicos y biológicos. Sexo psicológico. Dado por el conjunto de vivencias relacionadas con lo masculino y femenino. Sexo sociológico. Percepción de las personas sobre el individuo. También, en la década del 50, en los Estados Unidos, ya se manejaba el concepto y las implicaciones del género. Uno de los primeros estudios fue el psicólogo John Monet, quien introdujo los gender roles en sus estudios relacionados con el sexo cromosómico y el sexo anatómico. Características principales de la ideología de género. El ser humano nace sexualmente neutral. Se evita cualquier distinción entre hombre y mujer. Se espera que no existan diferencias entre la conducta ni responsabilidades establecidas entre el hombre y la mujer en el entorno familiar. Se entiende por familia cualquier tipo de agrupación humana. Eso también se vería reforzado por el psicoanalista Robert Stoller, cuando realizó investigaciones sobre transexuales y las posibles causas de la falta de identidad sexual desde la niñez. Más tarde, esto se denominaría gender identity. El feminismo y la igualdad de los sexos, uno de los primeros objetivos que perseguía el feminismo de la primera ola, era asegurar la igualdad de hombres y mujeres en lo social y en lo político. No obstante, después de la segunda mitad del siglo XX, persigue la paridad de los sexos generales. Apoya la legalización de la unión de miembros del mismo sexo. Acepta las diversas tendencias sexuales. Reconoce la multiplicidad de géneros. Lo social antecede a lo biológico. Es decir, determinar la masculinidad o femineidad depende de lo que esa persona cree sobre sí misma y no de las características de su cuerpo. Es decir, al dejarse atrás las diferencias biológicas que daban los roles y los comportamientos sociales impuestos que debían ser derogados. Con la llegada de la revolución sexual de los años 60, se establecieron las primeras críticas hacia el sistema y valores tradicionales, como el manifestado en el libro de Betty Friedman, La mística femenina, en 1963. Tomando en consideración estas corrientes ideológicas principales y las dimensiones involucradas en el proceso de la identidad sexual, la teoría del género surge para consolidar. Todo esto sale a reducir porque el caso del mentiroso filipino embarazado fue un éxito. y no fue escandaloso. No, no... Si bien el escándalo pudo haber sido al principio, la gente luego se acostumbró y el tema era que pueda dar a luz. Que el mentiroso filipino embarazado diera a luz. Ideólogos de la confusión. No está demostrada la necesidad de la verdad, que se confunde con lo que está ahí, lo que es, o lo que se conviene que sea. La mentira misma, en cambio, es un remedio. Remedio diseñado por ingenieros sociales. Durante los 90, autores como Judith Putler le dieron sustento y bases teóricas a la teoría del género lo suficientemente fuertes como para influenciar los años venideros. Incluso, tanto su postura como las de otros pensadores fueron aclamados en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín. Críticas Las más comunes son las siguientes. Se cree que forma parte de un proyecto enfocado en la destrucción de la familia. Algunos la ven como una doctrina que desea imponerse a la fuerza y de manera violenta. Exponen que promueve la cultura de la muerte. Posee una visión reduccionista de la realidad. Todo esto se lo debemos este resurgimiento de estos libros de estos autores de estos pensadores instauradores del tema se lo debemos al mentiroso filipino embarazado que por cierto nunca se había operado su miembro masculino ni se había ampliado la vagina. Lo único que hizo fue esconder su único miembro masculino.